Hoy día en el mundo las imágenes son tan importantes y el poder de una buena imagen es enorme. En este trabajo que estamos realizando desde hace ya algunos años para acercar y para dar a conocer lo que nosotros hacemos acá en el Teatro Municipal de Santiago de una manera atractiva, nos pareció que era un paso más adelante en ese camino utilizar la inteligencia artificial para la campaña 2024. Pero al mismo tiempo, nosotros que estamos en las artes que hacen personas, nos pareció también importante poder mezclar la inteligencia artificial con las personas, en este caso con toda esa sesión magnífica de fotografías que hemos hecho, para poder tener un resultado que sea lúdico, fantasioso, llamativo, donde la tecnología se una con el ser humano y encuentren ese punto de unión que creo que nos hace sentido a todos. Así es que espero que todos se queden mirando esta campaña maravillosa que hemos preparado y que esperamos que pueda hablarle también a la mayor cantidad y a la mayor diversidad de públicos posibles. ¡Gracias! 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 Gracias.